Música . C'est même si je sais. Déjà. Ainsi, qui 21 % est impossible de mender à avoir Je pense que je n'ai pas un épaude. C'est pourquoi luminaremos laresse greediseuse-uppressée. y tanto mandor y asico valise n'ayez aquilicolo a les moupés pibacana mabagach bien télés van colina y la tabou y si nos fotos a la bache à maman ¿Cuál es el nombre de mis hijos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¡No me dijo que la gente le puso de maestro. ¿No? El hombre se sabe qué es mejor que la gente le puso. ¿Y si se sabe que la gente le puso a tu cuenta? Si se sabe que la gente le puso del niño es divino. Entre las mujeres, la gente se sabe que la gente le puso es muy bien. Si se sabe que la gente le puso, el hombre tiene que ser bien. a su género en el caso de la luna en el caso de la luna en el caso de la luna en el caso de 24 24 años ¿Mamá, tú sabes que ella tiene como años? Mami, ¿tú sabes que ella tiene que ser fechera? Ella tiene 23 años No, ella tiene 28 años No, ella tiene 28 años ¿Cuál es la situación? ¿Que es la situación? Y si hay una situación a la situación ¿Cuándo tenés la situación a la situación? ¿Cuándo tenés la situación a la situación? ¿Cuándo tenés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tu n'as reservado solo enدres a con un escenario bien que tu auras tentado. Si tu miras que tu me terminas con le mascar, tu vayas a visitar tu te vas terminar de cacer? ¿Para qué? Yaš ¿dejá no quiero ir? ¿Quién es el segundo? ¿No? ¿Quién es el segundo? Casi, nos pasemos en el que vemos en el programa Los otros no tienen el segundo En el segundo lugar, se llenar a la segunda Y en el segundo lugar ¿Quién es el segundo lugar? ¿Quién es el segundo lugar? Si, si, el segundo lugar es el segundo lugar Si, ¿est-ce que el segundo lugar es el segundo lugar? Eso no sale. Letra que si tu me das grabar. Isn't that it like that. El castillo de la garcilla El castillo del marzo ¿Eso es el castillo de la garcilla? ¿Quién va a peor el barco? ¿Quién va a quitar el barco? ¿Quién va a quitarle el burrito? ¿Quieres la garcilla? ¡isonjua! Si, ¿dónde está el comien? ¿HA qué el problema? ¡Vodama, por tengo un fin! ¡ ELIZA! Yo yo estoy básicamente de que me divido en otro momento Ahí lo hay tiempo y es que la mamá te hace la mamá tiene este postllado ¿Listo? No te te vaste Yo le voy a sentir si tenéis que teméis nada me gustos de desierto longa el fuego si te hablas en Australia tú tienes derecho a la batida no te vaste que si te hablas lacera ¡No te vas a dejarme hablas laUDE! No te vas a dejarla Entonces te,애 mir el mal, te Quốc de la Miles. Tenemos textbookcks razón, T traditionival. We are atro de dónde con mucho males mismos in America. Ya sabes. Y por qué el pensamiento de mamá В it's że mamá y ella. Mació de mamá. Hay mamá confianza. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes en mí no nada. No tenemos problemas en mi casa. Te preocupes con nosotros. Por favor, tú no nos has un problema. No nos has un problema. No te preocupes, no te preocupes. Ya vienen con la dama de mi madre. ¡Kracias! ¡Gracias por un espíritu! ¡Gracias por su madre! ¡Suscríbete para ser la madre! ¡La ropa de mi madre! ¡Suscríbete para el malo! ¡No nos hijas! ¡No nos hijas! ¡No nos hijas! ¿Dónde vas? No, no sé, no. ¡No me tienes que verlo! ¡No me traje! ¡No me traje! ¡No me traje! ¡No me traje! ¡No te traje! ¿Te encontraron un job? ¿Un job? ¿Un job? ¿En un entreprise? ¿Te vas a trabajar como secretario? ¿Sabes? En el otro día, en la noche, en la noche, en la noche, me dije que mi mujer no puede ser así. ¿No? La noche, ¿No? Es un hombre muy inteligente, realmente el amor. Cuando me hacía mucho, me llaman. Es creciendo un trabajo, lo que no. que en todo momento, siempre en la vida, siempre en la vida por el salario no lo lo controles pero no lo que no, para que no, no lo que no lo que se puse... lo que yo de ti es que lo de gira pero no que lo piensa y ahora, ¿por qué me mira como esto? ¿Para qué significa algo? Tu sabes que te di cuenta Tu te diras que tú te di cuenta Tu te diras que tú te di cuenta No, 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 no Te di cuenta Tu te diras que tú me mima mucho No. ¿Puedes decir qué? Mi amor. Me admiro. ¿Puedes decir? Bien, yo te juro. ¿Puedo decir? Ya sé. Es mi amor. Tu es mi amor, tu es muy preciosa. Tu es muy preciosa. Zeno, no lleno. No lleno. Si vas lleno, no lleno. Si vas lleno, es normal. Si vas lleno, es un poco de la persona que te ame. Tu lo amas. Je te amo mucho. Tu me deseas mucho. un bonheur que c'est 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 que j'aimerais à ce qu'il n'a pas très à l'aise déjà vu qu'on va dans sala madiana salaka on va trouver une boniche comme on sait que oui bien sûr c'est juste qu'on voit ça c'est ça c'est l'année je vais me dire qui n'aura besoin vous visez à maman nous basse à la calme pour un moment non je n'ai pas dit ça j'imagine qu'il a le mot qui tu as à la main du matin je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça bowling au décombe yo des petits chats ça je t'aime aussi tu as fait quoi pour manger qu'est ce que tu as préparé pour ton fils ton premier fils je fais de banane pour en table avec de plus de fruits de taux je fais de banane pour en table avec le fond de bois chérie hier t'as mangé ça je fais moi casse Yoana aujourd'hui encore je te conne si tu manges de 20 años jambes y después de un mes de frío que es un adorado alo y amas o si si deja alo si s'en va a la zona de york ¿Aquí? ¿Estás aquí? ¿Eres un restaurante? ¿Estás aquí? ¿É un restaurante que te va a durar? ¿Puedes estar acá? ¡Es una amiga de la sersión! ¡Es una amiga! ¿Aquí? ¿Ok? ¿Y qué sé? ¿No? ¿Y qué sé? ¿No sabe por qué? ¿Quieres? ¿Quieres que tu veux que tu me vayas? Si tu veux que tu me vayas, si tu veux que tu me vayas. Si tu veux que tu me vayas, j'ai déjà mis un t-shirt comme dans mon temps. Maman... Allo... Kata, tu me vayas un seminario. Tu te feras bien. Tu te feras bien? Tu te feras bien. Tu te feras bien. Va te préparer. Ok, là. Tu te feras bien. Tu te feras bien. Mais je te feras bien. Maman, tu te feras bien. Parce que depuis 2 ans, on a un restaurant. Tu te feras bien. Non, ça va bien. Luna va te préparer. Ok, pas de temps. Tu vas rester avec nous. Tu es déjà une chasse. Elle fait partie de nous. Elle fait partie de qui? C'est notre sœur. Tu es là où tu veux que tu veux. Tu es là où tu veux que tu veux, tu veux que tu veux. Tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux. Tu es là où 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 tu veux. Naoumi a pris mes bissons. En lobby, avec mes restaurants, on a un bissons. Tu te rappelles, Naoumi, c'est que maman était un thé, parce qu'il n'a pas de temps à faire ça. Tu n'as pas de temps à faire. C'est notre sœur. Elle fait partie de nous. Elle fait partie de nous. C'est un problème pesante. en fin de la noche el cerrado ese se siente no lo haría no se ha la que me hubiera y lo que voy a pasar no me hubiera la moto por aquí aquí no no ¿Cuál es el restaurante? ¿Cuál es el hambúrguer? ¿Cuál es el restaurante? ¿Cuál es la saucita de París? ¿Cuál es el Charuama? ¿Cuál es el fruto simple? ¿Cuál es el tréco de Marc Arsene? ¿Cuál es el Rosa Pabichot? por qué el borde finis a que hora? a 16 horas a 16 horas? a 16 o 17 horas a 16 horas? a 16 horas querido, nos queridos hay un montón de trabajo o00 me followed a 18 horas y Dick a 18 horas me dijeron no, me dijeron no no ok 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 ¿Y después de un día? Me di cuenta que me di cuenta que la mujer se lepia en la casa. En el momento, en ese momento, me dijeron que hay un boteillo. ¿Cómo que se pone la boteillo? El hombre, ¿no? Me dijeron que hay un boteillo. ¿Por qué? En ese momento, Dígame, loco, loco y loco. Y después, cuando terminé, me dijeron que mi cuello y loco. ¿Y después de una hora de irme? Sí, de 19 horas. Sí, ¿no? Tu as bien regardé ta montre les 17h? Déjà! Les 19h? 21h! Déjà! ¿Dónde está el té? Chéri, te dije... Si te plait... Si te plait... C'est pas grave... Moi, je vais manger... Je veux manger... Je vais manger... Mais pourquoi? Je vais manger les fousfous et les pandous... Ah, c'était là... Oui... Elle a la fatigue... Vas-y, je vais manger les fousfous et les pandous... Moi, j'ai trouvé du pandous... Avec... Mais nous, dis-moi un peu... Bah oui, il est 21h! Tu crois? Il est 21h! J'ai pensé qu'il était 15h ou 16h... Non, il est 21h! Waouh! Où il disait, il disait, il disait, il est heureux pour que je pousse pour Muka du pandou... Merci beaucoup... Le temps pour moi, Muka... Merci... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Par là, tu comprends qu'il y a aussi une heure où il y a une heure où il faut permettre de servir les gens qui sont les gens, n'est-ce pas? Mais chérie... Il y a des gens qui sont les enfants... Mais chérie, quoi? Il y a des gens qui sont les enfants... Je vais baisser le temps... Je vais baisser le temps... C'est à moi que tu dis ça? Mais tu cries pour quoi? Je n'ai pas le droit de crier moi... Mais tu cries pour quoi? Attends, tu viens à ventiliner... C'est la fin ou l'heure? C'est la fin ou l'heure? Hein? Qu'est-ce qui t'incite à crier? Sois un peu lucide... Tu parles... Tu parles avec un peu de respect aussi... Tu parles avec un peu de respect aussi... Tu parles avec un peu de respect... Parce que tu es qui... On respecte sa femme... Quand on parle... Et moi, je te manquais du respect... Oui... Si tu es venu en retard, je n'ai pas le droit de te reprocher... Hein? C'est quoi ça comme histoire? Hein? Et puis tu me dis aussi... Baisse des temps quand tu parles... C'est à moi que tu dis ça... Tu dois pas être en train de les dénirer... Bien sûr que oui... Tu n'as plus la notion du temps... Tu n'as plus la notion du temps ma chère... T'oubliez pourquoi? T'oubliez, t'oubliez... T'oubliez... Je n'ai pas le sens... Ecoute-moi... Ecoute-moi... C'est à moi... Tu dois écouter... Tu es censé... Ne me pose pas... J'étais en pause... Nous avons un cabinet... Fais mon collo cabine... Ecoute... Car la cabine... Cabine téléphonique... Si je vois la décision... Aujourd'hui qu'il y a mon salon adapté... Ça va rester ainsi... Bon... Ça reste à voir quand tu l'auras... Tu prends dans la décision... Ecoute... Qu'est-ce qui t'es bon? Chérie... Tu n'es pas... Qu'est-ce qui s'est passé de ta journée? Tu sais même pas... Comment est-ce que... Tu sais même pas... Tu ne sais même pas... Tu ne sais même pas... Tu ne t'aimais pas... Dis-moi... À 7h et 6 mois je vais manger quoi? Oui... Mais tout ce que j'ai... Voyez moi... On s'est bien convenu la nuit... Je t'ai dit chérie... Aujourd'hui... Non ça en a besoin... Une heure... Pendou... Nandakala... Nafufu... Et vous ce n'est pas la première fois... Comme si c'était le week-end... Comme si c'était le week-end pour... Monsieur... Pendou... Et puis aujourd'hui... On a soigné sur pendou... Et puis voilà... Quel truc... Quel truc... En lieu de me prendre la tête... De me casser les oreilles... Tu m'enches et je vais te trouver... Et puis... Les pendou... On va préparer le jour... On aura le temps... Tu restes là... Quand je ne sais pas... Tu vas me trouver quel truc... Tu vas me trouver quoi... Tu vas me trouver quoi... Que je te trouve quoi... Dis moi... Je t'ai besoin d'Olambe... Si Olambe... Ne me parle pas comme ça... Je vais te boxer... Tu me connais très bien... Tu me connais très bien... Si tu ne veux pas... Que ton visage soit massacré... Alors... Contrôle ce que tu me dis... Tu comprends ? Talking.. Votre se mende... Tout cela... Michel... Dans la. Je suis organisée... La 4ème édition... La Marche de Santé... La 4ème édition... La Marche de Santé... On marche... Alors... Je suis dans la physique... Ici on travaille par là... Il a eu... 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 Il m'a eu... Il a eu... Il a eu... Il a eu... El C-J-C-C El responsable de Michele Muya Es muy fácil, simple Cuando alguien le compra una sola mañana A mí la adulta y hace una semana Tu te as producido en la 4ª edition de el proyecto del mercado Mira es el proyecto de la Universidad de México Me parece en realidad ¡No! Es un proyecto de la Universidad de México No, no, eso es un proyecto de la Universidad de México No, 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 me parece que es así No es una vez que tú no tienes disciplina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.